CBC, TACMA y la Alcaldía de Cali presentan CBC, TACMA y la Alcaldía de Cali Con el fin de prevenir y mitigar los riesgos de inundación en la ciudad de Cali El grupo de gestión del recurso hídrico del TACMA en cumplimiento a la sentencia T291 Suscribió los convenios 019 y 020 con los recicladores de oficio Para reducir la contaminación y mejorar la capacidad hidráulica de 5 ríos y 55 quebradas de la ciudad La idea es retirar los residuos sólidos mal dispuestos por la comunidad Donde hace falta una sensibilización, que la gente entienda el compromiso de cuidar los recursos hídricos Y estos dineros se invierten precisamente para recuperar la capacidad hidráulica de ríos y quebradas Y que no nos causen problemas de inundación posterior Estos dos convenios son integrados por 94 recicladores de oficio Quienes se encargan de realizar la limpieza de residuos sólidos y escombros encontrados en los ríos Aguacatal, Cali, Meléndez, Lili, Cañavera Lejo Y 55 quebradas de las comunas 1, 2, 18, 19 y 20 Es el engranaje de nuestras organizaciones que existimos de estos materiales que sacamos También digamos como el plástico, el cartón, la chatarra, el vidrio Todos estos materiales nuevamente los volvemos y los reutilizamos Para que nuevamente vuelvan a tener como una dinámica de volver a ser reutilizables Con el pensamiento de algunos caleños que el río todo se lo lleva Se genera el mal hábito cultural en la disposición de residuos sólidos y líquidos Arrojándolas en las quebradas y ríos Cuando viene una precipitación muy fuerte, cuando llueve de momento a otro Hace estos residuos que se represen Al represar, piensa aguas abajo, hay comunidades, hay vivienda Entonces al tener ese represamiento, el agua cuando rompe esa barrera Ella va con toda la fuerza y va presentando problemas de inundación y problemas de inestabilidad Es importante que la comunidad tome conciencia del daño que causa al medio ambiente y a la sociedad Hay gente que es inconsciente, estamos limpiando y ellos están tirando basura Y además nos hemos encontrado con sitios donde la basura no le hemos podido meter la mano Porque tienen presencia de residuos sólidos, residuos especiales, residuos de laboratorio De ahí a las 52 y a las 44 sacamos como 40 colchones, por ahí unas 15 poltronas de adentro del río y costalados de ropa Hay puntos donde ya en las quebradas las aguas residuales caen a las quebradas Entonces que hace esto, muchas veces empeora el trabajo de los compañeros Dentro del trabajo muchas veces ha habido que han desdrenado el inodoro y eso le ha caído a los mismos compañeros Desde la Junta de Acción Comunal del barrio Olaya Herrera se inician jornadas de limpieza para la recuperación del río Cali Integrando a la comunidad y a los habitantes de la calle, apoyados por la Autoridad Ambiental y Municipal de Cali La idea es que seguimos con un plan de trabajo para que este sector se conserve así Y seguimos con una jornada luego de siembras, seguiremos la socialización todo el tiempo De acuerdo a la sentencia T219, la administración ha invertido recursos a estos proyectos para darles un apoyo a los recicladores Aquí se beneficia un grupo de mujeres cabezas de hogar, jóvenes en conflicto, madres cabezas de hogar y gente de la tercera edad Porque en este momento ellos están vinculados a estos procesos para que ellos trabajen, limpiemos los ríos, limpiemos las quebradas Y económicamente se están fortaleciendo ellos, o sea que es un ingreso que nuestros recicladores se ven beneficiados en esos puntos Hasta la fecha han sido retirados 2.568 metros cúbicos de residuos ordinarios y comunes Y 2.022 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición Esto muestra claramente que el mayor impacto se está generando por la comunidad ¡Gracias!